Vamos con un vídeo rápido con dos noticias y empezamos por lo último de la familia Messi, que ha sorprendido a todos. A Leo Messi no lo mareó la fama ni se nubló por dinero. El rosarino, en Barcelona y en París, mantuvo el compromiso profesional, los ideales monetarios y las convicciones de conformar una familia indestructible. Sin embargo, a pocos días del debut de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, la pulga atraviesa junto a Antonella Rocuzzo un dramático momento personal. Hulk, el perro que los acompaña hace seis años, está delicado de salud. Influirá esta situación en el ánimo durante la competencia en Medio Oriente. El 24 de agosto de 2021, el argentino le envió un burofax al presidente del Barça anunciándole que iba a utilizar la cláusula de su contrato que le daba la potestad de irse libremente. Desde ese día su vida cambió por completo, no solo desde los deportivos sino también en las cuestiones ligadas a su círculo íntimo. Tuvo que dejar la ciudad en la que vivió durante muchos años. Se alejó de muchos amigos, sus hijos debieron cambiarse de colegio y su mascota tuvo que aprender a quererlos a la distancia. La familia Messi dejó al perro Hulk en Barcelona y lo visitan con extrema frecuencia, pero ahora cada encuentro se torna diferente. El animal está en España y atraviesa problemas de salud. Situación que fue informada por el periodista deportivo Pablo Girard tras la entrevista realizada al astro del Paris Saint Germain. Entramos a la casa y estaba Antonella con el perro, contó el relator de TNT Sports, pero no era precisamente el grandote de raza Dogo de Burdeos, sino otro que tienen en París. Le pregunté por Hulk, ¿dónde está? No, está en Barcelona. No está bien de salud, reveló Girard en la charla que tuvo con Leo antes de la nota. Es un Dogo de Burdeos que fue un regalo de Anto a su marido en 2016. El propio Leo lo presentó con una publicación en Instagram. Nuevo integrante de mi familia, gracias amor por este regalo hermoso, escribió en aquel entonces. Desde ese momento es habitual verlo en las fotos que postean en el mundo virtual. Además, el animal con nombre de superhéroe estuvo presente en los momentos difíciles, como cuando Messi renunció a la selección argentina. Por ese entonces, el 10 publicó imágenes con su platinado pelo junto con el excéntrico cachorro, quien ofició de fiel compañero. Por tanto, esta es la noticia más extrafutbolística de Leo Messi y su familia. Vamos ahora a hablar de Alexis Sánchez, del chileno delantero centro del Olympique de Marsella. Y vamos a ver concretamente qué le espera en los próximos días y semanas. Las grandes ligas de Europa vivirán una larga pausa en la temporada producto del inicio del Mundial de Qatar 2022. Será la oportunidad de tomar un descanso, reorganizar las ideas y juntar fuerza para la segunda parte, donde estarán en juegos objetivos importantes. El espectáculo está asegurado en las pantallas de Star Plus. Alexis Sánchez, por ejemplo, buscará liderar a Olympique de Marsella en su afán de conquistar la Ligue 1 y terminar el reinado del Paris Saint-Germain. El equipo del chileno viene de quedar eliminado en la Champions League y ve en la competencia local el escenario perfecto para tomarse revancha. Hasta ahora, eso sí, el cuadro de Igor Tudor está al debe. En Star Plus pudimos ver cómo fue sorprendido por el humilde Ajaxio o dejó escapar el triunfo ante el Racing de Estamburgo. Con urgencia, el equipo más popular de Francia necesita recuperar la senda y ante Lyon tendrá la oportunidad de volver a ser protagonista. Por tanto, esto es lo que viene para Alexis Sánchez.